Los presidentes de Guatemala y El Salvador, Álvaro Colón Caballeros y Elías Antonio Saca, recomendaron la concreción de la reforma energética porque se trata de la tendencia actual para hacer frente a los problemas económicos que enfrenta la región. Abordados en el lobby del Hotel Cede del Foro Económico Mundial, el mandatario guatemalteco confió en que el gobierno y el pueblo mexicano encuentren la mejor vía para solucionar ese diferendo. Todos los países estamos preparándonos para reformas energéticas que, por lo que motivo en este golpe, nos pueden ignorar este problema internacional y creo que el gobierno mexicano y el pueblo mexicano buscarán la mejor vía para... Colón Caballeros agregó que la tendencia indica que hay que modernizar el sector energético latinoamericano para hacer frente a los retos del futuro próximo. Por su parte, el Ejecutivo salvadoreño indicó que los diferentes vaivenes de la economía mundial obligan a replantear la estrategia en la extracción de hidrocarburos. Por la mañana, ambos mandatarios desayunaron con el presidente Felipe Calderón y Hinojosa y más tarde discutieron sobre temas relacionados a la oportunidad de Centroamérica para surgir como bloque económico, factores que frenan un rol más activo en los campos políticos y económicos del área y en el desarrollo del hemisferio, entre otros. Esta tarde, el presidente Felipe Calderón clausurará el evento que congregó a 15 presidentes de América Latina y a más de 500 empresarios y hombres de negocios de 46 países. Informo para la Notivisión, Carlos Águila Arreola.